No pensaba encontrar a tanta gente. Es la fiesta del dios Pan. A él le debemos los frutos de la tierra. En efecto, y ahí está uno. ¿No es espléndido? Sí. Pero no olvides por qué estamos aquí. ¿Cómo osas negarte a pagar tu cuota? ¿No has tenido una buena cosecha este último año? ¿Qué quieres que coseche si ni siquiera tengo? Un pedazo de tierra. ¡Entrégame los animales! ¡No, no, no! ¡Será la zona que te bendiga el dios Pan! ¿Y el rey Amulio? No, mis animales no. Vamos, hijos. La ceremonia está a punto de empezar. ¿Y ahora qué voy a decir? No te desesperes. Los dioses te ayudarán. Y ahora, los dioses te danno. Marcos ayúd' Por la diosa amada, aquella es rea Silvia. ¿Rea Silvia? Sí, el ave está en custodia del templo de Marte. Ahí está. ¡Viva! 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 En tu honor, Dios Pan, se ha celebrado este rito propiciatorio. Acepta nuestras ofrendas. Y ahora, que se cumpla el sacrificio. ¡Viva! 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 ¡Gracias!